¡Suscríbete al canal! Y Moset María Sharapova sacó a lucir toda su experiencia y resistencia para imponerse 6-1. De esta manera, la Rusa avanzó a la ronda semifinal del Abierto Francés y la Española dejó buenas sensaciones. Una participación histórica hasta los cuartos de final. Hablemos ahora del béisbol de las grandes ligas porque este lunes Félix Hernández consiguió su quinta victoria en fila y la octava de la temporada. Todo esto en una jornada en la que Wilmer Flores se conectó a un gran slam. Hernández se brilló en la victoria de los marinos de Seattle ante los Yankees de Nueva York. Una victoria de 10 carreras por 12. El derecho trabajó 7 entradas. Recibió 8 imparables, impar notaciones, no dio boletos y ponchó a 8 rivales. Sepan ustedes que el carabueño no pierde desde el pasado 21 de abril. Mets ante Félix, novena entrada de Wilmer Flores. Aquí lo tenemos, descargando todo su poder. Soberio Batazo, que se iba con las bases llenas. Gran slam, un ron de cuatro carreras que sentenciaba la victoria de Nueva York 11 por 2. Flores terminó de 5-2 con su primer gol a cerca del año. Un doblete, seis impulsadas y una carrera anotada. Bob Abreu en este encuentro se fue de 3-1 con un doblete, dos anotadas y un pasaporte. Bien, y seguimos con fútbol porque a nueve días para el inicio del Mundial el torneo se queda sin otra estrella. Se trata de Ramel Falcao, quien quedó fuera de la convocatoria de la selección colombiana para Brasil 2014. Sí, en el caso del entrenador es muy doloroso porque son jugadores titulares del equipo. Y es que además de Falcao, Luis Amaranto Perea y Lucho Muriel quedaron fuera de la lista de 23 jugadores de Pekerman. Falcao reconoció no estar totalmente recuperado de la lesión en la rodilla izquierda. Hoy estoy en muy buenas condiciones, pero consciente de que todavía me falta un poco para jugar. Y no quería quitarle un lugar a un compañero mío que estuviera al 100%. Ramel Falcao era sin duda alguna la gran esperanza ofensiva de Colombia. Un combinado que vuelve un Mundial por primera vez desde 1998. Los cafeteros, recuerden ustedes, están anclados en el grupo C junto a Japón, a Grecia y a Costa de Marfil. El seleccionado argentino Alejandro Sabela también dio a conocer su lista de convocados. El combinado encabezado por Lionel Messi tuvo como últimas bajas a Eber Banega, a Nicolás Sotamendi y a José Sosa. Tres porteros, siete defensas, doce mediocampistas y un delantero conforman la convocatoria del técnico alemán Joacin Lowe. Miroslav Klose, Philipp Lahm, Bastian Svansteiger y Manuel Neuer encabezan al combinado Germano. En tanto, el actual campeón del mundo, el combinado de España, fue despedido por el primer mandatario. Hoy en la ciudad de fútbol de Las Rosas, antes de partir rumbo a Washington. Y es que este sábado España jugó un amistoso ante El Salvador para luego viajar a Brasil. Bien, y de esta manera ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Benevisión.